assalamualaikum mis amigas como estamos el día de hoy mis corazones hermosos espero que se encuentren muy bien bueno mis corazones el día de hoy vamos a responder en la sección en una vídeo respuesta a esa amiguita que nos puso y para qué quieren viajar a pakistan que hay ok vamos a responder a nuestra amiguita bueno hay personas y yo comprendo y entiendo que hay personas que se pregunta qué carajos vemos de pakistán o qué carajos hay en pakistán pakistán es una ciudad otro país más que tiene su cultura que se rige de la religión musulmana que hay hombres buenos que hay hombres malos que el ido ideología es diferente tanto en hombres como mujeres que existe todavía el patriarcado y el matriarcado como ya lo hemos mencionado que aquí es muy importante los hermanos mayores ya sean varones o ya sean hermanas mayores que las fiestas aquí se celebran a lo grande porque porque prácticamente hay una fiesta que la paga la familia de la novia y una fiesta que la paga la familia del novio y que prácticamente es en conjunto con las dos familias que es una manera de pensar totalmente diferentes y que es totalmente la gastronomía diferente claro que sí que tiene sus cosas malas como todos los países como tiene sus cosas buenas como todos los países ahora vamos a brincar con referente a los hombres para qué quieren viajar bueno si tú te encontrarás a una persona hasta timbuktu harías lo que fuera lo necesario para conocer a la persona hay muchas personas que creen que las relaciones a distancia no son buenas y nunca terminan bien es cierto hay una probabilidad de que nos encontremos con un súper cucarachón del 99.9 por ciento claro pero todavía queda una parte proporcional en donde dices bueno es válido hay muchas de mis líneas incluyendo medio que conocimos a nuestras parejas en algún otro medio ya sea facebook de toque alguna aplicación para aprender algún idioma algún chat y finalmente nosotras nos damos la pequeña oportunidad este chance de conocer a la persona si la persona nos agrada pues que padre pero es un albur porque finalmente pues nos pueden mentir nos pueden engañar no como han salido muchos casos pero no todos son iguales hay hombres que son buenos hay hombres que te dicen la verdad te dicen las cosas como son no te ocultan nada desde un principio te dicen cómo está su situación estoy casado tengo hijos y pues me gustaría que tú fueras mi segunda esposa por mangas o niangas razones no entremos al detalle porque a veces muchas personas no comprenden las razones de estas personas por las que quieren tener una segunda esposa y curiosamente no se dan a la tarea de investigar el por qué son en las segundas esposas ni tampoco se dan a la tarea de revisar cuáles son los derechos de las segundas esposas porque también tienen sus derechos las mujeres así mismo como hay hombres buenos así mismo como hay hombres malos así mismo como hay hombres que tienen a sus esposas como reinas si ya sé que tengan más o solamente tengan una que más te gustaría saber qué para qué queremos viajar a pakistán que hay aquí hay sí hay también pobreza como en méxico que también hay pobreza en algunos pueblos o en algunos poblados de educación no está limitada pero la ideología de la familia es no que la hija se case con la persona para que pueda tener familia y empiecen a trabajar en el campo eso existe también aquí estaba yo investigando la vez pasada con referente a algunos temas de algunas otras chicas que hacen su comentario en otros canales que solamente se dedican a hablar mal de todos los paquistanis yo comprendo y entiendo que los comentarios y las experiencias de las chicas es válido sin embargo para poder afirmar algo tenemos que investigar no antes de poder afirmar el comentario de alguien porque una persona cuando está dolida vamos a hablar pestes y qué pasa la otra persona cree todas nuestras dolencias porque es nuestra manera de dolor damos a entender lo que nos pasó con este cucaracho pero a ver saquemos las cosas buenas y nadie está romantizando las relaciones con ellos no hay que también poner en una balanza las cosas buenas y las cosas malas no nada más vamos a poner todo lo malo todo lo malo todo lo malo porque entonces tú estás haciendo una cacería de brujas en donde estás buscando puro cucarachón malo y si hay muchísimos lo bueno hasta cierto punto y yo sé que me van a decir no tía está mal la palabra a lo mejor que voy a utilizar es por lo menos este cucarachón te demuestra lo heys que es cuando está viendo otras mujeres cuando tú sabes que está hablando con alguien más porque por ejemplo en méxico los cucarachones hablan al en secreto se meten al baño tienen llamadas escondidas ahí está Juan el mecánico y no es Juan es Juana y qué pasa al final del día hay un alto índice en asesinatos y feminicidios en mujeres porque si quieren deshacer de nosotras en lugar de tener el valor de agarrar y decir ya no quiero esta relación y mejor me voy quieren desaparecer a sus niños quieren desaparecer a toda su familia y todo en secreto por lo menos estos cucarachos de este lado órale va no se bañarán porque hace muchísimo calor no usarán desodorante órale pues eso se arregla se le dice toma mi cielo ponte te va a ayudar bastante obviamente no nos vamos a fijar si son guapos o no guapos porque pues hay muchos hombres que son varoniles tienen mucha testosterona yo me topé con uno en la calle que me dio muchísima risa porque el señor tenía muchísima testosterona era chaparrito gordito con el cabello largo si digo su cabello se veía padre pero con una testosterona se caminaba así se quedaba viendo como diciendo mírame chiquita y yo me estaba muriendo de la risa por dentro o sea me tapé la boca porque me empecé a reír porque dije que bruto que de testosterona y como tiene la autoestima hasta por el cielo cosa que a veces nos faltan a algunas de nosotras entonces me quedo pensando y me quedo analizando con ese tipo de preguntas de que para que quieren viajar a Pakistán ¿qué hay? está Cagán, Arán, está Islamabad está Lahor, una parte de Karachi ¿tiene su basura? sí, sí tiene su basura tres de mil lugares muy hermosos y muy preciosos con ríos y montañas ¿qué hay en Pakistán? no es porque ponga en alto pero por el momento estoy viviendo en este país y creo que le merezco un poquito de respeto ¿qué hay en Pakistán? hay gente trabajadora hay familias que son muy unidas hay familias que no hay de chile, mole, pozole en este país y les reitero yo no remantizo ni la situación ni las cosas el que es piojo es piojo el que es cocaracho es cocaracho y el que es buen esposo pues es un buen esposo y siempre lo va a hacer entonces cuando se pregunten ¿y para qué quieren viajar a Pakistán? ¿qué hay? pues es esto mis corazones eso es lo que hay en Pakistán si te gusta la cultura qué padre si no te gusta continúa en tu camino busca algo que realmente te guste busque algún europeo de ojos azules que tenga porte y que busque una barbie a la larga pero bueno eso ya es decisión de cada ser humano espero mis corazones que les haya gustado este video este pequeño video seguiremos hablando de todo un poco aquí ya saben que las quiero y las llevo en mi corazón y que están siempre en mis oraciones las quiero mucho y les mando millones de bendiciones a la jafis mis corazones muah